Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Bueno, primero tenemos que entrar a Pou Y después vamos a seguir al laboratorio del estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa amigo? Los voy a matar ¡Aquí, me vas a matar vos! ¡Rajá de acá! ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, pará boludo, la joda amigo ¡La joda Pou, por favor boludo! ¡No te calientes así boludo! ¡Pou boludo! ¡La cacha de tu madre boludo! ¡La joda boludo! ¡Pou! 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 ¡Pou, pou!